Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? El Audi TT encara ya al final de su vida comercial y por eso la marca alemana ha decidido lanzar una versión especial que rinda tributo a esos 25 años de historia. 25 años en los que este 2 más 2 ha pasado por tres generaciones y que ha marcado sin duda un hito en cuanto a diseño, sobre todo en su primera generación donde fue realmente transgresor. Vamos a ver todos los detalles que encierra esta Final Edition y vamos a descubrir qué sorpresas nos trae. ¡Empezamos! Pero antes os lanzo la pregunta, ¿quién no ha querido tener en alguna ocasión un Audi TT en su garaje? Sobre todo al principio, en esa primera generación de 1998, casi tal cual el prototipo que había sido presentado previamente. Era un coupé totalmente futurista y repleto de personalidad que incluso hoy se ve bastante especial. La segunda generación llegaría en 2006 y se mantuvo hasta 2014. Un diseño evolucionado pero igualmente impactante. Y esta es la tercera y última generación que ya después del verano de este año nos dirá adiós, al menos como digo, tal y como lo conocemos ahora mismo, seguramente pues será un TT eléctrico u otro modelo. Así que pues bueno, me siento un privilegiado para poder conducir el último TT con motor puramente de combustión y etiqueta C en el parabrisas. De esta última versión del TT sólo habrá 25 unidades para el mercado español, todas ellas con el motor 45 TFSI de 2 litros y 245 caballos. Se trata como hasta ahora de un coupé de 4,19 metros de largo, un 83 metros de ancho y un 37 de alto, un 2 más 2 como digo, pero que bien podría ser un biplaza porque las de atrás son difícilmente utilizables, a no ser que hablemos de niños. Por dentro, como ya es habitual en un TT, todo está muy bien hecho, está todo muy focalizado hacia el conductor, de hecho no hay una pantalla que esté en el salpicadero, pero bueno, todo eso lo vamos a ver después. Ahora me quiero centrar en el exterior para saber qué detalles distinguen a esta Final Edition de el resto de la gama. Por ejemplo, destaca el número de la edición limitada en los umbrales de las puertas y en la consola central, así como una proyección de luz sobre el suelo al abrir las puertas que incluye el logo de los cuatro aros. Entre el equipamiento de serie tienes el paquete S-Line Competition Plus con los cristales oscurecidos, las pinzas de freno acabadas en color rojo o las llantas de Audi Sport, que en esta ocasión son de 20 pulgadas con un diseño de 10 radios en I y en color negro. Los colores de la carrocería también están disponibles en un azul nogado, efecto perla, que es este que tenemos aquí, pero también lo tienes en blanco laciar metalizado y el rojo tango metalizado. Y ahora sí, visto ya todo lo que es el exterior, vamos a meternos dentro para ver qué sorpresas, qué detalles tiene el interior. Venga. Bueno, pues ya estoy aquí en este interior que como siempre en cualquier Audi TT nos regala muchísima calidad y muchísimo diseño. En este caso contamos con unos excepcionales asientos tipo bucket, que son súper cómodos, pero a la vez sujetan muy bien la espalda, tienen estas costuras en contraste en azul, que es el mismo color que el resto de la carrocería y están también terminados en alcántara. Un mullido perfecto, como digo, muy cómodos, pero a la vez sujetan muy bien la espalda, lo cual es bastante bueno cuando vas a hacer apoyos fuertes en curva. Volante también, pues achatado, como siempre en su parte inferior, costuras en azul, también terminado en alcántara, tiene un tacto estupendo. Esto con guantes es una delicia porque sujeta todo muy bien y después hay detalles específicos y especiales, como por ejemplo, pues esta pestaña de aquí con The Last TT, que es la insignia que habla de la versión de la edición Final Edition de este TT tan especial. Luego, como en todo TT, pues tiene soluciones muy inteligentes, como los mandos de accionamiento de la climatización, que se integran perfectamente en los propios aereadores del salpicadero. No hay nada táctil en todo este interior, todos los mandos, todas las teclas, todos los botones, pues son convencionales y eso quieras que no, pues siempre a mí me acaba gustando mucho más que todas esas superficies táctiles que a veces pues tienen un comportamiento algo errático, si no aciertas a la primera con exactamente la zona que tienes que pulsar. Y un último detalle, estas inserciones en fibra de carbono por aquí, también en los tiradores de las puertas, que le da pues ese toquecito un poquito más racing, pero también muy cuidado porque está perfectamente incrustado en toda esta zona central. En general, como siempre, un Audi TT que sorprende, aunque pasen los años, por un diseño minimalista. Esta ausencia absoluta de una pantalla central, todo se refiere aquí a la instrumentación, donde tienes pues todos los sistemas de navegación, radio, sistema multimedia, etcétera, y se controla desde los propios botones del volante o desde este mando MMI. Después unas plazas traseras que, como digo, pues son únicamente aptas para niños y después cuenta con un maletero que para un coche tan pequeño, tan deportivo, tan coupé, pues no está nada mal, si sobre todo lo que haces es abatir los dos respaldos traseros. Pero bueno, visto el interior, ya lo que quiero es ponerme en marcha y sentir los 245 caballos de esta versión tan especial del TT. Vamos a ello. Bueno, pues ya estoy a los mandos de este TT, el que yo creo que va a ser el último con motor de combustión. A partir de ahora, pues se abren todo tipo de rumores y especulaciones. También ha pasado con otros deportivos intocables, como por ejemplo el Porsche 911, el siguiente que llegará, pues ya llevará un motor híbrido. Así que bueno, pues poco a poco van cayendo y sin duda, como digo, es un auténtico placer, privilegio el poder conducir este TT con motor de combustión puramente y con la etiqueta C en el parabrisas. Dicho esto, estoy ante el motor Apsi conocido 2.0 TFSI 245 caballos y como suele pasar siempre en un TT, desde que, bueno, pues conduje por primera vez hace muchos años, es un coche, cómo decirlo, muy, muy bien conseguido. Y eso quizá también sea la parte mala, ¿no? Porque al final es un coche que lo hace todo tan bien, tan perfecto, que va siempre por el sitio, que hace lo que tú le marcas, pues que puede que le falte un poquito de expresividad, un poquito de chispa, que falte jugar un poco más o ponerle al conductor en un reto, ¿no? Es un coche demasiado eficaz y eso que con sus 1.460 kilos no es un coche especialmente ligero, un Alpine A110 lo es más, pero sí que se puede decir que este TT sea un coche ágil, tiene una dirección muy rápida, es precisa y después sus suspensiones pues favorecen el cambio de trayectoria de una forma bastante fácil, es bastante rápido a la hora de cambiar de dirección y no pierde tampoco ese alto grado de confort cuando viajas, por ejemplo, por autovías en buen estado. Es decir, es un coche confortable cuando viajas en carreteras bien hechas, pero evidentemente se vuelve un poquito más en rebotón cuando lo haces por carreteras más rotas, porque la suspensión es firme. Pero bueno, siempre te otorga ese grado de precisión que tú quieres y que además te otorga o te ofrece mucho grado de confianza, que es justamente lo que necesitas para avivar el ritmo. Y luego está el motor, esos 245 caballos que creo que tienen un comportamiento excelente y son o creo que son los más equilibrados, es el motor más equilibrado o la cifra de potencia más equilibrada de toda la gama. Evidentemente por encima están los 400 caballos de la versión RS, pero eso es otro coche, no es un coche tan para el día a día como este TT. Estos 245 caballos, como digo, son más que suficientes, anda el coche muy bien, es rápido, tiene unas reacciones bastante intensas y sobre todo un equilibrio bastante logrado con el consumo, cosa que por ejemplo en la versión de 400 caballos pues no tiene, flaquea un poco más. Sube muy fácil de vueltas, llega hasta las 6.700 vueltas que es donde ya llega el corte y tiene una zona media que es una pasada, la verdad. La zona alta no es especialmente explosiva, es más bien plana y es en la zona media a partir de las 3.000 vueltas cuando da lo mejor de sí. Entre las 3.500, 4.000 hasta las 6.000 vueltas es chapó. Y como siempre voy a hacer una pequeña prueba de aceleración para demostrarnos un poco qué es lo que se siente o qué es lo que se intuye que se siente cuando vas acelerando a fondo. Para eso pongo modo dinámico, el cambio, ahí lo tenemos, aceleramos, 4.000 vueltas, soltamos, bastante bien, es una sensación muy intensa desde el principio y después coge velocidad con una facilidad pasmosa. La verdad es que ya os digo que este motor parece que tiene poca potencia comparada con el RS, pero ojito, esta versión a mí me gusta muchísimo. Sale súper bien porque va apoyado en la tracción integral 4 y las sensaciones, como digo, es que empuja con muchas ganas desde el primer metro. He medido una aceleración de 0 a 100 en 5,5 segundos, una cifra que yo creo que es contundente, que habla muy bien de esa perfecta combinación entre el bloque de 4 cilindros, entre el cambio automático de doble embrague y 7 relaciones y entre la tracción integral. Y ya que hablo de la tracción integral, pues tengo que decir que es pura eficacia, que funciona tremendamente bien. Quizá como el resto del coche, yo le pediría un poquito más de mala leche, que funcionase un poco dejando el eje trasero más vivo, porque es que la trasera va súper sujeta y antes vas a notar un subviraje, que se vaya de morro, que un sobreviraje. Y bueno, al final, ya digo, es un coche tan neutro que le falta un poquito de expresividad. Y cuando vas con el cuchillo entre los dientes, pues te gustaría que se moviese un poquito más. Dicho esto, hablamos del consumo. Un consumo que va a estar siempre por encima de los 8 litros. En torno a 8,5 es lo más común. Puedes llegar a 9 en función de lo que te pases o no con el acelerador. Siempre va a estar por encima de la cifra homologada, homologa 7,8 litros. Si te pasas mucho, si estás haciendo un tramo muy, muy, muy rápido, en torno a los 15, 17 litros, no lo va a quitar nadie. Pero si eres comedido con el gas, pues vas a poder disfrutar de una buena autonomía y de viajes largos sin tener que repostar cada 400 kilómetros. Como digo, esta versión es la más equilibrada entre potencia y consumo de combustible. Y en cuanto a los frenos, pues estos cumplen sobradamente en una conducción ágil y sin exigirles demasiado durante mucho tiempo. He logrado cifras de 100 a 0 en 36 metros que hablan bien de su eficacia. En definitiva, como digo, una versión pues muy tratable para el día a día, equilibrada, pero que en cuanto le pones el modo dinámico, en cuanto llevas el cambio en el modo secuencial y eres tú el que va haciendo las inserciones, pues se convierte en un coche rápido, ágil, divertido y que cumple perfectamente con las expectativas. Por cada una de las 25 unidades que Audi ha puesto a disposición de esta Final Edition, te va a regalar una caja con un reloj de Audi Sport y también otra más pequeña en fibra de carbono para la llave. En cuanto a rivales, pues solo se me ocurre un Toyota GR Supra, la versión más modesta, que también tiene cuatro cilindros y 258 caballos, por la que la marca nipona te pide 60.800 euros. Audi pide por este TT 72.800, es bastante más caro. Y también tenemos que descartar versiones como, por ejemplo, un Toyota GR86 o el Subaru BRZ, que son coches más pequeños, más modestos y con otro planteamiento. Y un Alpine A110, pues también es más radical, podría ser un rival, pero tampoco lo veo en esa lista. Y, por ejemplo, un Porsche 718 Caimán, también podría ser un rival de este Audi TT, pero es más caro, se va hasta los 74.000 euros y también más potente porque son 300 caballos. Al final, ¿con cuál de ellos te quedas? Pues déjanoslo abajo en los comentarios. Por supuesto, suscríbete si todavía no lo has hecho ya, activa la campanita y te vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, cuídate mucho. ¡Chao!